hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar un indio entonces para eso vamos a hacer acá una linecita para definir digamos una cinta que tiene en la cabeza ahora vamos a hacer un arco que baja de esta manera por acá igual ya tendríamos entonces la ubicación de la cabecita de nuestro indio aquí un poquito pegado o sea no en el centro vamos que ubiquemos el centro de esta curva nos vamos a correr un poco a la derecha y vamos a bajar el cuello por acá y por acá ya tendríamos entonces la forma del cuello para la forma del cuerpo vamos a hacer también un óvalo un poco más pequeño que la cabeza por acá de esta manera algo así entonces ya tendríamos la forma del digamos como en la barriguita vamos a bajar aquí un rectángulo de esta manera y por acá cerramos así entonces ya tendríamos todo el cuerpo para las piernas vamos a bajar acá dos líneas para cada pierna la otra por acá y ahora vamos a hacer los pies entonces los pies vamos a hacer también como unos rectángulos por acá y lo mismo este otro ya tenemos entonces la forma de los pies aquí atrás y aquí en el cuerpo vamos a hacer un hombro entonces vamos a bajar por acá un brazo acá la línea del brazo y aquí abajo vamos a hacer un puño entonces el puño es simplemente una curva grande más o menos así ya tendríamos ubicado el primer brazo y el otro brazo sale desde acá desde el cuello largo subiendo tal vez un poco y baja hasta el cuerpo más o menos así y acá entonces va a estar sosteniendo una lanza entonces vamos a hacer el círculo donde vamos a ubicar la mano y hacemos una línea vertical larga y al lado otra para la forma de la lanza aquí arriba entonces vamos a hacer aquí unimos primero hacemos una linea y luego aquí arriba hacemos una diagonal hacia arriba y hacia abajo y luego hacia arriba para tener digamos la punta de la lanza para el cabello vamos a hacer acá una curva por acá el cabello por este lado de la carita baja más o menos hasta acá hacemos una línea hacia abajo y por arriba una línea hacia arriba una hacia el centro vamos a hacer aquí una montañita y desde la montañita sacamos un arco que se une con esta entonces ya tendríamos el cabello desde la parte de arriba y también por aquí atrás entonces vamos a completar unimos hasta acá y por aquí vamos a sacar una curvita para la orejita luego hacemos otra línea por acá bajamos y unimos ya tendríamos entonces listo el cabello por este lado de nuestro indio aquí por el otro lado alcanza a salir un poquito por detrás de la cabeza y llega hasta acá cosa que se vea que el cabello cae por ambos lados ahora nos falta hacer entonces los detalles del rostro entonces el rostro la naricita es bastante larga va a ser una línea larga de esta manera y aquí atrás vamos a hacer los ojos uno por acá y el otro por acá vamos a hacerle una boca muy grande de esta manera con las linecitas al final y vamos a hacerle una linecita aquí en el cachete como para las líneas que se pintan en los cachetes y listo ya entonces tendríamos la forma básica de nuestro indio nos queda tomar un marcador para hacer todos los detalles finales de nuestro dibujo entonces voy a empezar de arriba hacia abajo empezar por el cabello voy a hacer esta curva que sube y baja llega hasta el centro luego va hacia atrás y se une aquí en la cinta que tiene en la cabeza entonces ahora voy a hacer la cinta acá aquí en la parte de arriba se me está olvidando una plumita que tiene entonces vamos a sacar una línea hacia arriba luego unas diagonales hacia abajo y luego que se juntan hasta llegar al cabello de esta manera así ya tendríamos entonces la plumita que tiene arriba de la cabeza para la cara vamos a hacer primero los gestos y luego la forma de la cara entonces vamos a hacer aquí la nariz vamos a hacer los ojos entonces hacemos los dos ojos vamos a hacer acá las líneas de la pintura la boquita y ahora podemos hacer el cabello que viene por acá llega hasta acá y hacemos la orejita entonces la curva con las líneas que van por dentro ahora sí podemos completar la forma de la cabeza que viene por acá y llega hasta el cuello que lo tiene por acá entonces desde el cabello bajamos y llegamos al cuerpo entonces para completar los detalles vamos a bajar aquí la linecita del cabello que llega hasta acá y la línea que baja del otro lado y que llega hasta la carita ahora aquí en la parte del cuello vamos a hacerle un collar vamos a hacerle acá una curva y le vamos a hacer unas linecitas para que parezca que el collar tiene atravesados algún algún objeto ahora vamos a hacer la parte de los brazos por aquí vamos a bajar esta línea vamos a bajarla del hombro que baja más o menos hasta acá y vamos a hacer el puño entonces para hacer el puño vamos a hacer una linecita por este lado una línea arriba bajamos y luego vamos a hacer así como unas montañitas que luego unimos con el brazo ya tendríamos entonces este puño vamos a hacer la otra manito entonces el otro brazo sale desde acá largo llega hasta acá por este lado vamos a hacer la barriga entonces vamos a hacer una línea que baja por acá llega hasta acá y luego una linecita por este lado y aquí entonces hacemos un círculo para el ombligo ya vemos que entonces esta parece la barriga de nuestro indio vamos a subir entonces la línea del brazo y aquí vamos a hacer entonces la manito entonces para hacer la mano que parezca que está agarrando la lanza vamos a hacer acá un óvalo de esta manera y luego vamos a hacer por el otro lado vamos a hacer cuatro círculos o cuatro óvalos así 1 2 3 y 4 ahora entonces simplemente subimos unimos y por aquí abajo entonces vamos a dejarla pendiente porque vamos a bajar primero las líneas de la lanza y ahora sí podemos completar así bajamos entonces la línea de la lanza del otro lado hacemos la base y subimos para terminar la lanza en la parte de arriba entonces hacemos acá las diagonales que bajan y luego hasta arriba ahora nos vamos a enfocar aquí en las piernitas de nuestro indio vamos a bajar esta línea por acá bajamos un poquito unimos y vamos a hacerle como una decoración al traje en la parte de abajo para los pies entonces simplemente bajamos estas líneas que vamos a hacer tal vez un poquito curva bajamos y esta la hacemos un poquito curva entonces para los pies simplemente vamos a sacar una linecita y como está descalzo entonces vamos a hacerle acá la formita a los dedos entonces hacemos acá 1 2 3 y 4 no más y por acá unimos vamos a hacer lo mismo con este otro pie bajamos y hacemos la formita 1 2 3 4 y llevaríamos hasta acá atrás ahora sí hemos terminado nuestro dibujo solo nos queda borrar todas estas líneas guía que quedan del lápiz que usamos al principio y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos proceder a colorear nuestro dibujo y Gracias por ver el video.